¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y vamos a visitar a darle caña a Nova Lands Jueguito que os recomiendo 100% si os gusta el farmeo, el crafteo, la exploración... Muy chulo, vamos a ello Bueno, pues aquí estamos Ya os digo, os recomiendo juegos si os gusta mucho Sobre todo, los juegos tipo Factorio Y los juegos tipo también... El... Se me ha olvidado Ay, no ha olvidado el nombre Forager, es el niño que haya mirado el nombre, es el estúpido Si os gusta el Forager, es un juegazo, vamos Vamos a mirar una cosilla y es que no puedo cogerlo Y... ¿qué puedo tirar? Porque esto me hace falta No puedo tirar nada, la verdad ¿Y tú? ¿Qué haces de con semillas? Bueno, voy a dejar ahí Ahora vendrás Ya está ahí parado Mira, de vez en cuando coge cosillas Y la lleva Uy, se ha bugueado Que hay dos, ¿no? Vale Ok Venga, mira como tengo esto Me he reventado, me encanta Tengo todo lleno, no paro de enviar, de hacer envíos Venga De ganar pelas en el área comercial Ahora mismo tengo esto Que no me dan falta de recursos para nada Este Dale Voy a ser tan grande que me comí el planeta Lo cual es preocupante Este que quiere Mira Lo que le pega automáticamente cuando tienen combustible Uf, es un puntazo muy grande Eh, vale Eh, aumenta la velocidad Aumenta la capacidad de oxígeno Y añade un nuevo espacio Mira, eso hay que Investigar lo de empaquetar De las herramientas Tiene ahora mismo este Y este Vale Vamos a entrar aquí Ahí Ahí Ope Porque tengo que dejar Lo de las abejitas Que a ver si me acuerdo donde estaban las abejitas Aquí me falta nada Está todo hecho Las abejitas Mira, esto irá Jalea Mira, aquí ya puedo dejar jalea si quiero Vale Que más nada Mira, esto también puedo dejarlo aquí Que para eso lo he traído Esto lo puedo ya crear Me faltaría lo de Lo de empaquetar Pero lo de las abajitas Donde estaban las abejitas Las abejitas Aquí están las abejitas Me falta coger miel Esto también Y esto, vale Ok Bueno Vamos a seguir Y a ver El terreno Que tenemos Porque descubrimos uno nuevo En el episodio anterior Mira todo como está Mira todo como está Mamma mía Mamma mía Vamos para poner más industria ¿Sabéis? Yo podría ponerlo Parece que si lo pongo Bueno, podría enviarlo A otro lado ¿Esto qué me dice? Voy a enviar Al comerciante de Nimer 2 Venga Vamos a enviar Perfecto Y ya puedo hacer esto Empaquetadora Empaquetadora Guay Y esto es Lo de las islas La he hemos descubierto Aquí hay un boss Podremos Podremos intentar ya Poner el boss Aunque yo creo que antes Lo que voy a intentar Voy a ver cuánto me cuesta Ahí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Se había alejado? Ah, no, calla Vale, ahora Ahí va Ahí va Vale Quiero ver una cosilla Porque quiero ir con todo bien mejorado Tengo que comprar también Para poder curarme No No Aumentar la velocidad de disparo Me hace falta eso Y eso Eso de la empaquetadora Aún no puedo fabricarla Pero creo 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 Que me queda poquito No Esto No La empaquetadora La empaquetadora Es esto de aquí Pues por si me queda bastante Va a ser lo de Hipercomputadora Mamma mia A ver Potenciador Podemos investigarlo ¿Vale? No, esto, 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 esto Es producción compleja Asambladora No tengo otro para reventar, eh Mamma mia Bueno, este Este le puedo ya ayudar Sí, este me pedía Material que ya tengo Mmm Esto Esto El pastel Pero no me acuerdo Si me pedía Cinco Plastel Diez Plastel O veinte Plastel No, no, mira Vale Pero no me sé Cuando No hace falta Y no No lo da, eh Ah, mira Mira Dos de Plastel Y dos de Ah, bueno A ver A ver A ver si me acuerdo Como era Y dos de Metal Pues Y ahora mismo Por el metal Pupé Venga Subimos ya De level Que chula Gracias Creo que esto Sea suficiente Mi especie parece Ser muy generosa Y amable Bueno, alguno Toma todo como muestra De mi rey tú Adiós En vez de área Permite construir Sobre los recursos De la isla Ahora se destruyen Automáticamente ¿Vamos? Ah, vale Ya se lo que es Pues mira Eh, guay Vamos a ver Si digo Se queda todo oscuro Venga Vamos a empezar Aquí a esa cosilla En esta isla En esta isla Vamos a A industrializar Esa Esa Lo diré Esa isla ¿Cómo? Ahora, vale Ahí Esto pide esto Y esto Y Lo otro Había un jugo Que se hacía ¿Dónde se hacía El otro jugo? ¿Dónde se hacía El otro jugo? Creo que era El otro Espérate Comerciante Vale Ah, mira Claro Lo tengo que poner Auto Auto Y cambiar Vale Está bien ahí Vale, auto Que no pare Auto Estoy jugando una cosilla Y esto ¿Dónde está La jalea? La jalea esa Había una jalea Que estoy buscando Que se hacía Con Con la valla Esa de ahí No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuál era? En fin Me sigue mirando Vale Lo que quieras ponerme Es a fabricar lubricante No sé Venga M28 Vamos a ver Lo que me dan Para que no lo veáis Veamos Esto es Cosecha colmena Ya no habrá Falada A la A la Bueno Es un alivio De que no den por culo Y esto Los tractores de semillas Ahora reproducen 100% más de semillas Bueno También hay un alivio Esto nada El Que utilizo Dómicamente La salud Bien Si voy a ir A por un boss Lo borra con el actor Ahora Tienen más de recursos Bien Bien Dos Y esto Los drones Ahora pueden asignarse A múltiples puntos de entrega Me mola Pero ahora mismo Yo creo que los drones No los voy a usar Ahora mismo Porque Viendo que Lo que tengo puesto Me va muy bien Y esto Mejor receta de abono Con incremento Y zumo ¿Vale? Esto Mejor receta de lubricante Con flor de cornilla Y zumo Mira Vamos con esto Para que no me Para que no den por culo La veja Y aquí vamos a asignar Ciertas cosillas Aquí vamos a poner Esto ¿Vale? Aquí Vamos a poner Mmm Vaya Para que vaya Hay un montón Vaya no Ok Aquí tengo otro Ah Es un boss de combate Aquí el boss de combate No me No me Vale chicos Perdón A ver Os pongo en contexto Estaba He cortado El sin querer La parte En el que he criado La nave espacial Vale Y hemos subido A la estación espacial Hemos hecho eso Hemos subido A la estación espacial La nave espacial Vale muy un poquito No la han dado Y me ha permitido Abrir una tienda No sé con qué Motivo Con qué Vamos a moverlo Y bien Tienda hoy para mí Ay mira Puedo seguir Ah Donar Vale Ah Puedo seguir Donando Si quiero Hola ¿Qué dice? Puedo ir donando Hasta que al final Estaba de tienda Al tío Cabrón Y tú no habrá nada Engraciado La tienda Y esto que hace El mejor precio El mejor producto Todo eso Tampoco es que tenga Otra opción ¿Quieres bolsar? Ah mira Uh Deportes de distintos Tamaños Hostia Esto mola Esto es para comprar Con los puntos estos Máquinas de exclamación De animales Granja avanzada Esto me interesa Esto Uff Me interesa Podría construir Un 3x3 Vamos a ir a la otra tienda Que vende Vamos a pasar por el campo De asteroides Que si es seguro Pues seguro Que si Ah vale Comprar otra capacidad Y esto es para Ah mira Va a coger esto Ah que bien Ah pues tengo asasín Amigo Se ha liado Se ha liado Tengo Vale Si lo rompo Y voy a conseguir Esta cosa Amigo Amigo Pues bueno Se puede conseguir Materiales Seguramente Podría conseguir Materiales Por otro lado Me han dado Fermento de rubí Bueno Lo que me interesa Es lo que he visto Aquí antes Vale Esto aquí Esto Esto Que más Emparcadora Mega horno Mega horno eléctrico La para acá D1 La para acá Y nivel 29 Guay Y aquí Podría mitigar O esto O esto Obviamente Vamos a mitigar Superlubric Ah me hace falta Dos Por otro lado Vamos a mitigar Esto Que nos dije Así que hay Vale Para hablar Con el tío Este Vale Vámonos Aquí tengo la nave Que la he construido aquí Y este de aquí Que por si no se casa aquí Ah vale Mira Ya puedo construir El de 1 El de 4 Y el de 6 Y el de 6 ¿Cuánto ocupa El de 6? Pues Mira Pero no me voy a Arrampar todo esto Uff Y haría una Que para qué La verdad Y este que me dice Ah mira Potenciador Mira pues vamos a darle Con biocombustible Bien En biocombustible Se fabrica Obviamente Aquí Esto es biocombustible Y vale Eso Ok Lo que podemos hacer Quita de aquí De la fábrica De biocombustible Estrano aquí Escripta O aquí Donde está Tampoco Tampoco Esto va mucho Parece que hay Un poquito Vamos a ver Esta No Me voy a hacer Controli otro De biocombustible Lo veo Lo veo Lo veo Quinta Otra de biocombustible El acento de lubricante Lo veo fabricar Allá arriba Otra de biocombustible Si no tengo energía No pasa nada Ponemos Una placa solar Que la tengo Muerta risa A ver Coge Y viene Poder coger Directamente Los materiales Joder Si no me casé Esto Vale Y vamos Vamos a poner Otro más Vamos a poner Otro más Y como no Otro más Ahora me pide Con un montón De energía Y aquí Vamos a poner También Más de esto Ah no Pues entonces Vamos a quitar Este Vamos a poner Entonces Ah es verdad Que ya tengo Esto Ya puedo poner Este Lo vamos a poner Aquí Generación de energía De edificio Uso total de energía De la isla Creación mediante voz Generador de bio Lo que hay que generar ¿Cómo va? Uso total de energía De esta isla Generación de energía De este edificio No entiendo Generador de biocombustible Genera energía Para una isla Quemando biocombustible Vale Vamos a ver Si verá Que dos genera Vamos a parar Un poquito Si ha cambiado Compotible A ver A ver A ver Si es verdad Perfecto ¿Veis? Ya la he puesto Bien combustible Uso total de energía De esta isla Que hay en la 48 Tengo 27 Eso se ve aquí Perfectamente Si es verdad 28-27 Claro Porque Pues se ha sumado ese Vale Ahí ya me cacho Y esto es Pues si voy a comprar Otra estación O Una empacatadora O Otro cohete De exportación Este lo puedo No lo Bueno Lo voy a comprar Venga Vamos a comprarlo No lo pondré En otro lado Bien En mi combustible Nuevamente Se genera con Botellitas Y con esto Esto hay un montón Y aquí Me hace falta poner Para los hornos ¿Veis? Horno eléctrico Y ensambladora Por lo menos uno Para el horno eléctrico Para que vaya Un poquito más rápido Y eso me pide Me pedía Eso Y eso Y no puedo ¿No? Porque me pide cobre Ok ¿Qué tal Hay llaves de titanio? ¿Qué tal Esta hormiguita? No lo puedo romper yo Lo rompe en Gaia Cuando me atacan O algo así Pero bueno Vamos a dejarle Tranquilica ahí ¿Vale? Creo que me voy a poner Otra ensambladora De esta Para que produzca más Para que produzca más De tu drede Más Pipipipi A ver si me acuerdo Más Más batalla Más botellitas Más botellitas Me pedía Esto Venga Y el metal Claro De verdad De verdad No puedo cogerlo del metal Lo tengo al lado leche Coge lo de al lado No entiendo eso Bien Y aquí Podemos crear O vidrio O acero Botella Normalmente me voy a poner botella Venga Agrabo talla mucho Y ahora También aquí arriba A ver A ver Cómo va Esto Vale Creo que se podría Se podría poner Una aprendización De esto Creo yo Creo recordar Se podría poner Una aprendización De un cultivo De esto A ver Que yo vea Toda la semilla Si Perfecto Pero lo que voy a hacer Quitarlo ¿Por qué? Porque prefiero poner El grande Que este Eléctrico Sí Pero yo hago sin ahora Vale Yo hago sin ahora Eh ¿Dónde está esto? Le pongo Uno Y dos Aquí digo que me haga esto Vale Nos va creando Aquí vamos a poner Las semillas Las semillas De Flor De Eso Y ahora vamos a poner Una aprendización De esto ¿Qué pasa? Que Voy a ver si puedo Comprar Otra macrogranja Porque me va a venir Muy bien Si no la puedo comprar Aquí quiero que la pueda Comprar arriba Eh Vamos a ver Macrogranja No Voy a subir arriba A ver si la puedo Comprar arriba Vale Eh La estación La estación Espacial Vamos a verlo A ver si la podemos Comprar arriba De la estación Espacial Veis ahí Ya está Viendo gente Estamos abriendo Tienda Con mi dinero Cabrón No me llevo una mierda Encima tengo que gastarme Que dinero Eh Vale Un mil y pico Un mil y pico Tío Claro Como ya Ya he comprado varias Dice A ver Me voy a poner Una norma corriente La acrícola La voy a poner aquí Ahí 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 Y ahí Vale Eh Voy a tirar algo Voy a tirar algo Esto Y que más Y otro malo Que lo tengo yo que hacer Ahora Manual Objeto De lo que plante Esto Eso Eso Y eso El abono Lo único que va a hacer Que creca más rápido Así que tampoco Que me Pero yo lo pongo Por si luego puedo pillar Por aquí abono Normalmente puedo pillar abono Y ahora voy a ver Lo que voy a hacer también Para que esto vaya más rápido Mira Aquí abajo tengo Excedentes De Oxígeno Absolutamente Bueno aquí Ah bueno aquí Siempre oxígeno Bueno no hay salida Porque el mamón Como esto También no es este También no es este El mamón Es que se pone Más cultivo de oxígeno Aquí También puedo hacerlo También Pues sí También También puedo hacer eso Pone aquí Cultivo de De plantas de oxígeno Pero mira Tengo muy poquito Aquí lo voy a poner De hecho Que el otro Es que lo pone Venga Mira Puedo crear Hasta Gratis Prácticamente Se ven gratis Ya Mami Tengo aquí Mi pequeña plantación De Tazor de silla Ahora vamos a crear Un lubricante Vamos a poner ahora La refinería industrial Y un horno eléctrico Para que vaya creando Mucha Vaya generando Eso Que pasa Que hay que poner Que vaya generando Biocombustible O directamente Poner placas solares Porque placas solares Valen Una mierda No me valen Nada Esto me vale Eso Y metral Vamos a poner un par De ellos Para que vayan A empezar a generar Ahora mismo Lo que sería Ya Lubricante Para que esto vaya Mucho más rápido Vamos a ver Lubricante Lubricante Voy a buscar Esto Voy a buscar también Cristales Para los paneles Solares Y esto Me voy a comprar Un poquito más De sobra Venga Y aquí Vamos a poner Ya Una Cuánto vas a solares Aquí Va a ver Esto Automáticamente Me interesa Para poder Podría poner El boss Vamos a ir ya mismo Eso por ahí Y ahora Vamos a poner Lo que antes he dicho La refinería industrial Vamos a poner Vamos a mover Esto Ahí Vamos a mover La refinería industrial Logística Nada La vamos a poner Ahí 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 Y ya está Y aquí va a crear Esto Lubricante Lubricante Y este Que le podemos poner Que haga Este Pensando Que le podemos poner Que haga ¿Qué? 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 Aquí veo un combustible Que lo hago aquí ya directamente A ver si es posible A ver si No sé cómo estamos De Aquí voy a poner Botellitas De vidrio Vale Perfecto Ahora se van a ir repartiendo Las botellitas de vidrio Entre las fábricas de lubricante Y demás ¿Qué quiere decir eso? Tengo que poner Más hornos Fabricando Más botellitas de vidrio Y de eso Ahí de sobra Venga Eso Por ahí Y como estamos De cristal De sobra Y eso Ahí Venga Y estamos Observando un poquito Que yo vea Vale Aquí podemos Poder Porque la verdad Es que es la cabecita Que me queda muy Me va Me va Es que es muy poquito Pero aquí estoy Justito Y que es que Genera muy poca Lo de Lo de Miocomotorio Que está bien Porque genera Bastante energía Pero claro Y bien También podemos Podemos poner Una granja De De La terramita Sinceramente También Y no Si es que no Bueno Tengo agua Para poder Plantar Puedo ponerlo Puedo ponerlo Puedo ponerlo Puedo ponerlo Puedo ponerlo Y luego no sé Que me pide Que hay una dulce La semilla Es semilla O es un O es un Aquí está Sí Pues entonces Como estamos De semilla Hay que poner Otro de Y que Haga Aquí Yo veo Voy a poner aquí Y voy a ir viendo Eso ahí Eso ahí Voy a poner uno Voy a poner uno Y aquí ya este Voy a poner la flaca Hola gilipollas, lo estoy haciendo La flaca de aquí La flaca de aquí Aquí ninguno ahora mismo Bien, ahora el bio combustible Deberían de pasarlo a este lado Vale Y vamos a poner el bio combustible No, perdón, el lubricante No sé ahora Si van a poner lubricante Solo Que para esto Vaya, si lo único que no se lo ponga Se lo ponen, perfecto Vale, el generador que he puesto por aquí También le hace falta el lubricante Mira, para esto Lubricante Ahí, para que vaya más rápido Sí, va más rápido Vale, por tres, está bien Ahora lo que me haría falta es esto Para el horno eléctrico Que no lo tengo puesto, la verdad Sinceramente Y lo de ahí Guiler Tiene montada planta Y la has puesto para Como algunos incrementos ¿Cómo va a sacar incrementos? Os lo voy a decir ahora Como voy a sacar incrementos Tú tienes Tú tienes su buque ¿Vale? Su buque Tú tienes aquí su buque A ver Que no encuentre el sitio Ahí Vamos a ver Vamos a tirar esto Tiene tu amigo Acá Tengo por aquí otro guardado Que me ha sobrado antes No Creo yo que no Mira Tiene una granja Venimos ¿Y qué produce el marrano? Incremento Lo pongo Lo registro ¿Veis? Por tres, vaya Un decremento Y aquí ¿Qué es lo que más tiene esto? Vaya Y luego no sé Es como Si se puede esto Autoalimentar Creo que sí se podía Vamos a autoabastecer Vale Y luego vamos a poner Otro bot Que tengo aquí Morte risa Un bot reconector A coger vallas Ah no Ya lo tengo que he puesto Pues entonces Mira Este Vamos a poner A coger vallas Listo Y así Nunca va a falta Comida para este A ver A ver Ya la da Y eso ahora empieza A producir mierda Vale Pero nunca nos falte Abono Porque tengo un montón Pero no se lo voy a quitar Esto Trataremos Obrebooking Esto Vamos a poner Mucho más De esto Pero claro Diréis Vamos a poner Otro Otro Generador De biocombustible Y aquí pone Uno que haga biocombustible ¿Vale que biocombustible Pedía Se me olvidó Lo que pedía El biocombustible Ah sí La La mierda Esta ¿Cómo se llama? Esto Y como está Ahora cultivando Pues tarda más Cuando tengamos ya Los que a la caca Va a ir más rápido Ya se ha cultivado Otro marrano Para que hagan más caca Caca o mierda Como queramos llamarlo Ahora este Ahora este He puesto Ah vale Que los lleva ahí Ahora las abejas Como no me atacan Puedo decirle Que los guavos Los voy a ir recolectando Ahí Y así voy a ir recolectando Ya los guavos Me va a servir Obviamente para que me va a servir Esto vamos a cogerlo El marrano Para mí A ver si yo Otro marrano Ahora No me atacan Perfecto Después No me ha quedado Un bote encargado De coger ramita Porque Tengo excelente De ramita Esto aquí Lo voy a quitar Obviamente Porque Ya no me hace falta Aquí tengo mi propio cultivo ¿Veis? Y A ver si veo Otro Marranete Venga Otro Pokémon Cogido Lo tenemos aquí Recibamos Al marranete Y tres marranetes Vale Y ahora van a generar Mierda Como Vamos Como el que no crea la cosa Mira, mira, mira Mamma mía Ahí va Y esto que yo vea A ver como va Que yo vea esto Esto que es Ya no coge más Pues aquí hay Ahora A ver Digo que es raro Estudiando el lubricante Vale Vale Ok Mira Aquí me he quedado sin energía ¿Qué ha pasado? Creo que se han cargado A la voz Se han cargado la voz Qué raro No sé Qué ha podido pasar Una cosilla ¿Cuánto vale esto? Ah, puedo poner sobra Vamos Para poder respirar Venga Uno ahí Otro ahí Se te consigue en toda la isla Un coñazo, tío La La puta piedra Porque aquí tengo materiales Porque sería para poner Un montón de hornos Mamma mía Para poner hornos Eléctricos avanzados Porque es que no vea Mamma mía Y ahora tendría que construir Un 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 Este Un generador de biocombustible Porque ahora mismo Conmotamos de energía 24 de 10 Es decir 24 de 10 Y cada uno de carbón Produce 3 Es de 24 Se me hace falta Por cojones Uno De biocombustible Va a ser complicado, ¿eh? Más de energía Los usuarios ya pueden Más de energía No veo la energía nuclear Pero que me queda bastante ¿Dónde está esto? Va a que lo vea yo Esto potencia La quita Tiene que investigar Esto y esto ¿Vale? Para llegar a eso Mira, esto es súper duro Y hoy me queda Días de eso Vamos a construir Tampoco hace daño No sé si voy a tener bastante Si tengo bastante Creo yo Si tengo Voy a dejar esto Ahí Ok Vamos a ver Me pide de más que uno Venga Vamos a ver Rápidamente Vamos a ir ya Lo vamos a ir ya Bien Nivel 3 Vamos a ver Lo que puedo investigar Algo que me beneficie El biocombustible Ahora dura Más Pues mira Me interesa Y ya puedo hacer esto Los edificios ya no necesitan Ni acero Ni vidrio Que haga tema ¿Cómo hacemos ahora esto Para que vaya bien Para poder generar biocombustible? Bueno Vamos a lo siguiente ¿Este era? Biocombustible Ahora Aquí voy a poner Biocombustible 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 Se me falta de energía No más o nada Pongo otro con el solar Vale Para mí amiguitos Van a coger el cristal Que está ahí Y van a generar Algunas remitas de estas Que de hecho Vamos a poner Que yo vea Ni nadie encarga Cogiendo remitas de estas ¿En serio? Ahora De verdad ¿Qué hacen a todos vos tío? Mira cuánto tengo ya Para ir generando Los picantes Creo que ¿Cuánto hay? Hay por lo menos 94 Así que La producción de plantas De esta va bien Si veo que va muy bien Puedo quitarle Y poner La de Biocombustible Que al fin y al cabo Se gasta El biocombustible Incluso poner Más plantación De biocombustible Alguna granja de esta Con biocombustible En fin chicos Os voy a dejar con la gana En el siguiente episodio Iremos ya por el boss Y iremos a conseguir Más cosillas Avanzaremos un boquillo Más la historia Ya veis lo que no hace falta Ah Me he quedado sin energía Ah Voy en biocombustible No pasa nada Ya está generando Investigaré esto Que de hecho Podría hacerlo ahora mismo Vamos a hacerlo ahora mismo Si tengo ahí un montón Leche Tú ahí Y tú ahí Vamos Vamos a investigarlo Para avanzar un poquito más Lo que sería En la tecnología Venga Produce componente avanzado Y delicado Piedad electrónica Y módulo de ordenador Una pieza de ordenador Vale Vamos Perfecto Y aquí tendremos Los drones Los drones Un drone Que transporta Toda una pila de objetos Entre diferentes islas A ver No sé Qué utilidad Podría darle Sinceramente Ahora mismo Mira Esto es Aumenta la producción De producción Un 35% Dios Me pide además Que eso Que se hace Con el ensamblador ¿Cuánto vale El ensamblador? Podemos hacer uno Uno aquí ahora mismo Veamos Qué pide Podemos hacer uno Vale Porque lo tenemos De hecho Y aquí Y aquí Pues no sé No sé Dónde se fabrica Porque tengo que investigarlo En fin Chicos Lo dicho Vamos a dejarlo por hoy Hemos avanzado bastante Mira Puedo comprar ya El mega horno Digo Un horno capaz De producir Un paquete de recursos LOL Lo ponemos El mega horno Puff ¿Sabéis dónde Lo voy a poner? Aquí arriba Ah vale Ah Paquete de recursos Entero Hostia LOL Y que pide Ha empaquetado Luego Lo vemos ¿Vale? Luego Como se hace Ya sabéis Un fuerte like Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.